¿Alguna vez se imaginaron que podríamos viajar en bicicleta y llegar a ese lugar que tanto hemos soñado? Hola, somos Baigol, la biciescuela. A través del cicloturismo, fortalecemos la cultura de la bicicleta y fomentamos un turismo responsable y sostenible. En Baigol nos enfocamos en orientar, capacitar y acompañar a las familias para que vivan la mejor experiencia de turismo en bicicleta de forma autónoma y sostenible. Con esta formación, ofrecemos una solución ambiental al reducir las emisiones de CO2 al utilizar la bicicleta. Además, reutilizamos los repuestos que cambiamos de la bicicleta para evitar que terminen en la basura o contaminando. Por otro lado, brindamos una solución económica, ya que el turismo es una industria que aporta a la región y contribuye a la reactivación económica de las zonas rurales. También, mejoramos la calidad de vida de los habitantes de Ibagué al promover el ejercicio físico y los hábitos saludables. Compartimos con ello los trucos del cicloturismo que hemos adquirido a lo largo de 5 años viajando por Sudamérica, visitando 5 países y 12 de los 62 departamentos de Colombia. Nuestro objetivo es promover un turismo sostenible desde la perspectiva de la bicicleta. En Baigol, creemos en el poder de la bicicleta para cambiar vías y proteger nuestro entorno. Estamos buscando inversores que compartan nuestra visión y quieran ser parte de esta emocionante aventura. Únete a nosotros y juntos hagamos del cicloturismo una experiencia transformadora y sostenible.